Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacones, chicos. Vamos a grabar un episodio de Resident Evil 7. Ya saben, suscríbanse, jenme like, comenten bajo el video y aprieten la campanita para que les llegue las notificaciones de los videos y compartan el canal. Eso ya lo saben. Entonces, estoy un poco meditando. Tengo... ¿qué hacer, la verdad? Tengo un serio problema aquí con esto, la verdad. Tengo esta casa, la puerta está ahí. A ver, veamos. Esos ruidos no tienen que ver con nada acá porque la verdad que no influye, ya lo vimos, ya sabemos. Así que no hay nada que temer con eso. Así que, vamos a ver. Me quedan dos balas. No sé si me conviene tanto tener eso ahí, la verdad. Ese es el túnel por donde vinimos. Por allá está cerrado. Voy a pegarme un looking por aquí, por si acaso, tal vez, encontramos algo. Entonces, acuérdense, en la foto había un baño con colillas. Ese baño con colillas probablemente habría que buscarlo. Si lo vemos por ahí, hay que estar atentos. Entonces, dijimos que, bueno, acá arriba ya no hay más. Buscamos, nos quedó eso de ahí. Que fue lo único que nos quedó. Pero, claro, necesitamos un sincero, creo que es, o un... Uno de los buenos. Y no, generalmente, eso no te lo votan. Así que da lo mismo. Y en el último episodio yo dije que me iba a esperar para entrar acá. ¿Por qué? Porque seguramente aquí vamos a pelear nuevamente con la tipa. Y con los bichos. Entonces, tengo un poco abiertos ahí para puertas mirando porque tengo que ver un par de cosas. La salida está bloqueada. Pero voy a intentar no desconcentrarme de aquí. Y hacer las dos cosas a la vez. Entonces, eso ya me da balas. Eso me ayuda bastante. Y la verdad que he disfrutado bastante este juego. Y la verdad que, en serio se los digo, ha sido bastante largo. Generalmente Resident Evil no es tan largo. Ya son, no sé cuántos episodios. Creo que 16 puede ser. 17, tal vez. Entonces, bueno. Voy a empezar con esta puerta. Tengo solo 7 balas de ahí. Así que me voy a ir por acá. No, está cerrada. Fíjense que ahora puedo cambiar. Me puedo cubrir. Bueno, LTS este. Más I. Entonces, cambio de balas. Fíjense. Cambio de balas. No sé cuál sea la diferencia de balas, la verdad. Pero bueno. Tengo ese cambio de balas que es nuevo. Tenemos una subida y tenemos por acá un sitio. Voy a recoger eso. Eso me permite estar más agudo a las cosas que yo pueda encontrar en la casa. Ok. Está cerrado. No sé si haya sido la mejor opción tomarlo ahora, la verdad. Porque fíjense que está todo cerrado. Y por acá no hay nada porque no me muestra. Ok. No me muestra nada, pero sí tenemos esto acá. Entonces voy a un poquito quemar eso. Debería haberme lo mostrado. Fíjense, pero no me lo mostró. Seguramente porque como había. Había. Este tipo de. De bichitos. No me muestro. Quiero intentar no gast. Uh, 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 uh. Entonces quiero intentar no gastarme el fuego. Eh. En serio. Lo menos posible. Lo menos posible. Bueno, esa puerta abría. Ahí no había nada más que eso. Y esa puerta de ahí Bueno, no Uh, me asustó Ok Entonces me asustó Sigue viva porque Obviamente ya saben que estos tipos Tienen Bastante vida, o sea Los matas una vez Los matas dos veces Oh Ok Entonces Ataca, ataca, ataca Oh Uh Ok Miedo, miedo me da Voy a recargar Porque miedo, miedo me da Voy a recargar Porque miedo, miedo me da Como les vuelvo a decir Voy a matar Esos bichos de ahí Porque claro Ahí tenemos cargas Cargas, 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 cargas Entonces Voy a agarrar esto No, no tenemos cargas Tenemos huevas Que no sirven de mi madre Pero vale Así que voy a Tener que Tener No puedo creer Entonces bueno Hay que darle Hay que darle Esta perra de mierda Yo creo que aquí Va a ser el momento Donde la vamos a matar Creo Supongo No estoy seguro Es lo que me parece Como más Cierto por decirlo así Que no Al final Es como El único sitio Donde Bueno Nos enfrentamos Nos enfrentamos Una vez a ella Entonces me tengo que echar Para atrás Porque Obviamente Wow Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Y La verdad que Bueno Me dolió Me dolió bastante Me puedo verte Me pudo proteger Me pudo proteger Pero como Genera bichos En cierto modo Es como Un poco molestoso No tiene nada Genera bichos Y esos bichos Si pegan No los mire Eso No nos miren A huevo Porque en serio A huevo Chicos A huevo A huevo A huevo A huevo A huevo 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 No tengo 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 Fíjense que Los bichoques Estos A pesar de todo No Suéltame Verga Huevo Me están quitando vida Y tengo Tengo Y tengo Esa tipa atrás Que sinceramente Creo que es la que menos Me preocupa La verdad Ahí viene Fíjense No sé No sé No me quiero Escapar La verdad Pero Ven ¿Dónde te vas Hija mía? No hay salida Niño No sé No quiero salida La verdad No No A huevo A huevo Entonces A huevo Morimos No importa O sea Creo que Ahora No solo tengo que usar El 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 arma O sea La escopeta Si no Ir un poco Variando Creo Siempre es bueno Bueno Repetir Repetir esto Porque al final Aprendes de ello ¿No? Vas aprendiendo Vas mejorando Y creo Que Eso nos va a ayudar Definitivamente A lograr Nuestro objetivo Así que nada Vamos a darle Como siempre digo Es mejor Ir preparándose Me acuerdo Cuando peleé Contra el tipo Me parece que Me costó muchísimo Pero lo logramos Al final Y me doy cuenta De que esta tipa Es más fácil Que el otro En serio Es mucho más fácil No lo he hecho bien No me he bloqueado Ni siquiera Me he puesto serio En ese sentido Entonces Igual Es mi error Porque les digo Es accesible No es que sea Imposible Matarla O sea No No pienso Eso Pienso Que es bastante Simple Aunque yo Como les digo Me desconcentro Y a veces La recago ¿No? Pero bueno Es parte De la cosa Es parte De la cosa Cosa Les voy a cargarlo Para no cometer El mismo error De quedarme Sin balas En el momento Esta escopeta Tiene pocas balas Tengo que también Usar la pistola La verdad Que se me aparecía Acá Se me olvidó Mira Fíjense Ese es otro error No le puede pegar En la cara Y me dice Ataca Pero claro No puedo atacarla Porque obviamente Es como que Si me dejara atacarla Todo el tiempo La mataría Inmediatamente Va a aparecer Nuevamente Allá Entonces Ahí está Voy a bajar Voy a Se va a escapar Probablemente Se va a escapar Es lo que Es lo que yo haría Si me llegan Tres balas Así Entonces Tengo que estar Recargando Constantemente Está claro Y ya sabemos Que va a bajar De allá O sea De acá Me voy a poner Más o menos Por acá Porque ya sabemos Que va a venir De allá Ok Sabemos que va a bajar Por ahí Si no se trata De encontrarme Se trata De que yo Sea inteligente De que no La cague De eso Se trata Hija mía Entonces Se trata De que yo Sea inteligente Y no Me No Ok Me Bebo Está claro Si le estoy Tirando Fuego Y fíjense Que Se metió Bien rápido Por ahí Entonces Igual Bien Hija De su mamá ¿No? Entonces Ahí agarré Fíjense Que está Ahí arriba Te voy A quemar Te voy A quemar Hija Mira Ok Entonces Ese fue Un error Mío Cárgate 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 No Si no tengo Donde ir Si yo sé Lo tengo Claro Muerto De nuevo No puedo creerlo Entonces Bueno Vamos a intentar Nuevamente La verdad Que no estoy Frustrado Para nada Creo Que Me sigue equivocando Aparte Mi control No me acompaña Porque a veces Se echa a perder O sea No es que se echa a perder Pero como que La cosita Que Que mueve El personaje Como que Brrr Sub y baja Entonces No me No me Permite A veces Geliarme Entonces bueno Pero bueno Son cosas que pasan La verdad Que no Son cosas Cosas de la vida Cosas de la vida Les voy a tirar Por acá Voy a matar Eso La verdad Un poquito Dejar Esa puerta Abierta Como lo Uff Como lo he Hecho Todo el rato No quiero Gastar Muchísimo La verdad Quiero gastar Lo menos Fácil Entonces Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Se ve Mejor mover Esto por acá Yo creo Esa posición Es gigante Y bueno Aquí viene Uno de los grandes Puntos Donde me agarran No me agarró Porque ya sé Le llegó Duro Esta vez Esta vez Le llegó Duro Duro Durito Durote Hola Entonces Durito Durote Oye Amiga Amiga Corre por tu vida Amiguita Porque esta vez Shaggy Viene A cazar Fantasmas Está sufriéndola Está sufriéndola Ya la escucharon Desde aquí Recogí Aquí Recogí Un barril De fuego Ok A ver ¿Qué me quieres hacer? Aléjate Aléjate De mi Aléjate De mi Aléjate De mi Aléjate De mi Y me cubrí Y te voy A quemar Te voy A quemar Hija Mía Te voy A quemar La vida Entera Te voy A quemar No tengo Tantas balas Así que Tengo que Tratar De evitar De que Me O sea Tanto fuego Tengo que Tratar De evitar De que Me haga O sea A ver Tengo que hacerle daño Está bien Yo eso lo entiendo Pero tengo que Tratar de Economizar Lo más posible Sé que no economice Sabes Pero No he economizado La verdad Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Sí Acabemos Pero Espérate Que tengo Un bicho Ahí Que me Está molestando Ok Ahora sí Acabemos Con esto Acabemos Con esto Me quedan 42 Así que Supongo Que Ya no tengo Para que Ocupar Eso Voy a tener Una super Fosión Entonces La verdad Que De hecho Bastante daño Según mi Parecido Entonces No sé Qué Tanto Más Tenga Que Hacerle No sé Qué Más Tenga Que Hacerle La Verdad Que No La Veo Se Escondido Ok Me Llega A dar Nervios Esta Perra Hola Oh Ok Me 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 Ojo Les Pareciera Que Ya Cagó Se Cagó 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 Ok Si Por Fin Entonces Bueno Ya Le hemos Matado Una Lámpara Una Lámpara Que Esa Lámpara Va a Servir ¿Sabes Para Qué? Había Un Lugar Donde Poner Un Peso Me Acuerdo Que Había Un Lugar Donde Uno Tenía Que Poner Algo Para Para Pesar Como Para Generar Un Equilibrio Pero No Me Acuerdo Dónde La Verdad Creo Que Tendría Que Acordarme Y Ver Porque La Verdad Que Como Les Digo En Este Momento No Me Acuerdo Dónde Era Aquí Hay Una Escalera Y Ha Matado A Dos O O O O O Tampoco Es Que Haya Matado A Poquitos He Matado A Dos Esta Escalera Me Puede Servir Algo Sonó Abajo Algo Sonó Entonces Ahí Había Otro Y Voy A Bajar Por Acá Y Ver Que Es Lo Que Hay Acá Entonces Nunca He 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 Hacerlo Ah Me Da Más De Eso Me Da Más Lanzallamas Eso Lo Que Me Da Entonces Por Acá Tengo Que Estar Ojo Porque Podría Quedar Más Más Cosas Y Fíjense Que Acá Tengo Para Generar Aún Más O sea Podría Generar Tanto Una Cosa Como De La Otra Así Que No No Está Tan Mal La Verdad Y No Voy A Generar Tengo Un Montón De Sería A Nivel Dios Y Aquí Hay Otro Y Tengo Solamente Dos Balas No Tengo Más De Dos Balas Ahí Que Fue Bueno Uno Lo Que Creo Que Una De Las Cosas Que Me Gaste Fue Eso Y Ya Bueno Y Esta Es Pero Tengo Que Irme Ahora Está Clarito Está Abierto Me Dice Bueno Entonces Entramos Por Allá Y Salimos Por Acá O sea Esto Ya Está Revisado Completo Entonces Tengo Que Ahora Abrir Esa Puerta Que La Verdad Que No Me Acuerdo Cuál Era No Acuerdo Cuál Era En Serio Que No Me Acuerdo Nadita Y Obviamente Guardar Porque No Quiero No Quiero Ver Nada Nada Lo Aguardar Tengo Eso Es Como Para Lanzayamas Como Les Dije Esa 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 Me Acuerdo No Me Acuerdo No Me Puedo Acordar En Serio No Me Puedo Acordar Donde Está La Mierda Esa Acordir Ya Queda Poco Tiempo Del Episodio Voy A Revisar La Racasada Allá Estoy Seguro Que Es Allá Estas Pistolas Como Que Ya No Hace Mucho Daño La Verdad El Lanzayama Es Una Gran Utilidad En Serio Es Como Para Mi Parece Una Muy Buena Utility Entonces Creo Que Es Me Recuerdo Que Llegué Y No Tenía Como Abrir La Puerta Así Que Veamos 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 Entonces Creo Que Acá No Estoy Seguro La Verdad Era Por Acá Me Parece Si Era Acá Si 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 Era Acá Ya Estamos Con El Tiempo Como Les Digo Pero Bueno Ya Van Dos De Los No Sé Cuántos La Verdad Y Tampoco Sé Que Hay Acá Porque Claro Uno Nunca Sabe O Te Pillan Por Atrás O Te Pillan Por Delante O Te Violan O Lo Que Sea Algo Entramos A Buscar De Todas Maneras El Cerebro Creo Que Era O Algo Por El Estilo Y Nuevamente Falta Ojo Falta El Hijo Así Que Créanme Que Podría Aparecer Acá O sea No Estoy En el Tiempo Ojo O Incluso Podría Aparecer Nuestra Ex Mujer O Polola O Una Orada O Como Quieren Llamarla La Verdad Si Cayó La Pelota Es Porque Algo Hay Y Estas Weas Se Suelen Activar Weón Cuando Uno Se Acerca A La Mierda Que Está Buscando Y Hay Otro Cuarto Está Todo Oscuro Puros Muñecos Y Estamos Con El Tiempo La Verdad Un Muñequito No Lo Sé Esto Va Ser Lo Último Que Voy A Hacer Solo Estoy Un Poco Revisando Yo No Sé Hay Una Cosa Que No Sé Si Te Pongan Algún Monstruo Más Por Acá O No Tal Vez Estos De Estos De Ok Tal Vez Estos De Que Son De Este Tipo De Material No Sé Cómo Se Llama El Material Tal Vez Uno De Ellos Que Que No Influyen En Historia O sea Que No Son Personajes Importantes Tal Vez Uno De Ellos Si Pero No Creo Que Al Hermano La Verdad Porque Si Pusieran Vete De Aquí Vete De Aquí Me Dijo Entonces No Sé No Sé A Quién Pondrían Tal Vez Al Niño No Sé Chicos Ya Estoy Con El Tiempo Ya Me Estoy Pasando De Hecho Pero No Sé Vamos A Ver Un Poco Más Y Esa Es La Última Puerta No Hay Más Así Que Supongo Que O Aparece Aquí O Aparece La Casa Me Cerraron La Puerta No Hay Luz No Hay Nada Ok Y Aquí Hay Algo En La Muralla No Sé Si Se Dieron Cuenta Pero Algo Hay Ok 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 Algo Raro Si Eso Parece Que Lo que Tenemos Que Llegar Y ahí Está Fíjense 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 Y Y ahora Pinto El cuarto Entero Ok Probablemente Este episodio Se va a hacer Un poco Más Largo Nos Vamos a Tener Quiere Enfrentar A Él Yo Creo Uh Eso Era Lo que Les Decía Que A Ese Tipo Lo Voy A Cubrir Porque No Quiero Que Me Mate Ok Entonces Voy A Usar La Escopeta Que Es Como La Más Fiable Para Ese Tipo De Monstruos Quiero Salir Del Cuarto Y Poder Grabar Tengo Solamente Una Bala Así Que No No Se Entonces Ya Ok Le voy a Reventar El Cranio No Tengo Más Balas De Esas Así Que No Vale La Pena Esa Me Encanta La Esa Me Hace Muchísimo Muchísimo Daño En Todo Sentido Entonces Estamos Viendo Esa La Verdad Que No Sé Si Nos Enfrentemos A Alguien Más Aparte De Lo Que Ya Hemos Enfrentado Ok No Ese Es Uno De Los Tetones Pero Este Tiene Un Brazo Más Grande Fíjense Entonces Es Un Tetón Mayor Me Voy a Cubrir Me Voy a Cubrir Porque No Tengo Movimiento Alguno Y Me Voy a Cubrir De No No Tenía Salida Si Quiera Como Lo Unido Que Pueda Hacer Y Voy A Cubrar Me Ok Entonces Salimos Y Voy a Grabar Y Dejamos El Episodio Hasta Aca Eso Sería Veamos Veamos Que Lo Tienes Si Lo Tengo De Verdad Vamos A Crear Un Suero Con Esto Tranquilo Cuando Lo Tengamos Nos Podremos Ir Juntos Te Espero En La Caravana Vale Entonces Pareciera Que Ya Como Que Estamos Llegando Al Final Porque Ya Tenemos Ser Suero Y Lo Hacer Juntos En La Caravana Y Eso Suena Como A Finalizando Ya Hemos Matado A Dos De Los Grandes Y No Se Que Más Que La Verdad Tal Vez Que Alguien Fuerte No Se Pero No Tengo Tampoco No Tengo No Tengo Balas De Escopeta Que Son Como Una De Las Que Más Me Gustan O Aunque Tengo Este Lance Llamas Que Igual Es Bueno Pero Tampoco Tenemos La Llave Scorpion Así Que No Sé Así Que Voy A Entrar Voy A Grabar Si Grabar No Quiero Grabar Acá No Sé Por Que Se Crearon Tantas Partidas Pero Bueno Voy A Grabar En Todas En Todas Pues Vamos A Ver Que Dice Ya Chicos Ya Saben Suscribanse Déjenme Like Comenten Bajo El Vídeo Apreten La Campanita Arriba Y Todo El Tema Ah El Hijo Falta Uno Igual Falta La Serpiente Pero Solo Si Participas En Una Actividad Que He Preparado Solo Para Ti Que Actividad Te Va A Encantar Y Tranquilo No Te No Vas A Perder Lo Primero Que Necesito Compañero Es Que Mires Dentro De La Nevera De Esa Caravana Jódete Venga Ya Pío No Se Así Son Un Poco De Diversión No Ahora Mira En La Nevera Veamos 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 Entonces Quiero grabar Igual Porque Algo Puso En La Nevera Y No Quiero Volver A Escuchar Toda Esa Grabación De Nueva Así Que Voy A Guardar Nuevamente En Todos Los Pedacitos Que Guardé No Sé Por Que Se Grabaron Tantos La Verdad Y Vamos A Ver La Nevera Está Acá Vamos A ver Qué Es Lo Que Hay En La Nevera Entonces Esa Es Una Cabeza De Monstruo El Cerdo Te Espera En La Sala De Decisiones En La Sala De Decisiones Ok Y Una Pistola Fíjense Que Aquí Ah Yo Puedo Meter Una Moneda Ah O sea Las Monedas Sirven Para Eso Las Monedas Sirven Me Acaba De Dar Cuenta Que Las Monedas Sirven Para Para Este Tipo De Cosas Que La Verdad Que Ni Sabía Es Como Fíjense Ven Voy A Sacar Mis Monedas Y Las Voy A Utilizar En Eso Porque Eso Es Como Vida Permanente Creo Yo Eso Ya Va Ser Lo Último Veamos 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 Si me Las Dan No No Eso Dos Uno Uy Esteroides Y cuántas Cinco Acá Justo Tengo Cinco Esteroides No No Sabía Para Que Eran Las Monedas Ahora Sabemos Para Que Son Y Los Esteroides Son Algo Que Dice Relaja Los Músculos Y Reduce El Estrés Lo Que Permite Recargar Más Rápido Efecto El Efecto Es Permanente Y Relaja Los Músculos Y Todo Puedo Recargar Más Rápido Y Después Tengo Este Otro Que Dice Fortalece La Musculatura Incrementando Y Eso Es Genial Y Acá Hay Otra Fíjense Que Me Da Una Pistola Pero Son 8 Así Que No Para Mismo Así Que Eso Chicos Ya Saben Cuídense Y